Estamos de regreso con más de su espacio Buenos Días a través de la señal de Somos Televisión. Esta mañana conversamos con Iván Lugo, coordinador electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela en el Estado de Olara. Quiero preguntarle, señor Lugo, ¿cuál es la finalidad de la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Cuáles van a ser las prioridades? Bien, ya lo ha ido manejando la Asamblea Nacional Constituyente. Como tal, tiene que tomar muchas decisiones. Y muchas decisiones que se inician, por supuesto, con lo que fueron los objetivos que fijó el convocante, que fue el presidente de la República, pero que no son sus únicas funciones, por supuesto. Eso es parte de lo que ellos han de manejar para lograr reformar en ese aspecto la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el sentido hasta de crear un nuevo capítulo para la juventud y todo lo demás que no está incluido dentro de ellos. Y, por supuesto, blindar lo que es ahora el poder social en el sentido de las misiones y las grandes misiones. Todo ello debe ir acompañado de una serie de medidas y, por supuesto, la normalización de la estabilidad del país en función de la paz, en la búsqueda de la paz, que es uno de los principales objetivos que persigue esta Asamblea Nacional Constituyente y que sabemos muy bien que lo va a lograr en el muy corto plazo. Realmente, una de las principales funciones y de los principales problemas que teníamos a nivel nacional era lo que estaba sucediendo. Aquí, pues, cualquier persona de estos desadaptados sociales, guarimberos, llegaban y trancaban las vías públicas. O sea, sabiendo de que simplemente es un derecho ciudadano, un derecho constitucional, el libre tránsito, pues hay mucha gente que está secuestrada todavía. Hay comunidades, hay algunos urbanismos en donde ellos trancaban todas las entradas porque se les daba la gana. Eso no puede seguir sucediendo acá y la Asamblea Nacional ya empezó a actuar. ¿Por qué sucedía esto? Porque simple y llanamente esos desadaptados sociales, simple y llanamente sabían que ellos podían cometer su fechoría, hacer y cometer cualquier delito, y la instrucción que tenían los fiscales a nivel nacional, los fiscales, desde los fiscales superiores hasta los fiscales de actuación en cualquier juicio bajo la presentación de un delincuente de estos, detenido por cualquier fuerza policial o la Guardia Nacional Bolivariana, el Ejército, detenían a esta persona y al ir a presentarla a los distintos tribunales, los jueces no hallaban cómo actuar porque simple y llanamente los fiscales no acusaban. No había acusación, por lo tanto tenían que dejar en libertad a estos delincuentes que ahora sí van a tener que ajustarse porque llegó el momento en que tenemos un fiscal superior, un fiscal general de la República que fue electo, ya fue decidido su nombramiento por la Asamblea Nacional Constituyente y por supuesto llega el momento en que su actuación no va a haber titubeo, ellos simple y llanamente van a responsabilizar a estas personas y tendrán que tomar las decisiones en los tribunales que les va a competir en el momento en que ya las personas sean acusadas por esto. A propósito de lo que usted dice, señor Lugo, Stalin González afirma que la Asamblea Nacional tiene las competencias para nombrar a miembros de los poderes públicos. El diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unión Democrática, Stalin González, recordó este lunes que el Parlamento es la institución que tiene las competencias para designar a cualquier miembro de los poderes públicos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, hay que recordarle a Stalin González que creo que el abogado también debe manejarse bajo los términos jurídicos y encima de eso saber que empezando hay una Asamblea Nacional Constituyente plena y potenciaria y la Asamblea Nacional como tal está en desacato. Si bien lo sabe él, por qué razón fue y fue tomada como estar en desacato dentro de nuestro término, dentro de nuestro articulado de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, indudablemente sabemos bien los poderes plenos y potenciarios que tiene la Asamblea Nacional Constituyente, quien nombró al Fiscal General de la República. No hay duda de que el Fiscal General de la República está a su decisión enmarcada dentro de todo lo que corresponde en nuestra Constitución y en nuestras leyes a su nombramiento. O sea, en ese sentido es un absurdo hasta ese comentario. Bien, y dentro de ello, vuelvo y repito, ahora sí tenemos a alguien que se va a imponer desde el punto de vista de la aplicación de las leyes, de las normativas legales, para que todo aquel que infrima la normativa, que infrima las leyes, que viole la Constitución, indudablemente tiene de igual forma que responder, tendrá responsabilidad en función de esa actuación que tomarán los fiscales. Propuestas en materia económica para el país, en la Asamblea Nacional Constituyente. Sí, también en la Asamblea Nacional Constituyente, dentro de todo, tiene por supuesto el manejo de todos estos programas y dentro de ellos pues autorizará al Ejecutivo Nacional, que es al que le compete este trabajo, cosa que hay que aclarar muchas veces. La gente a veces, en forma equivocada, pensaba ¿por qué el presidente no actúa? Y es que hay materias que tenemos que aclarar a nivel de nuestro pueblo que lo que le compete al Ejecutivo está muy claro y está taxativamente establecido a nivel de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y de las leyes y de la misma forma lo que le compete al Legislativo, al Judicial, al Poder Moral. Absolutamente cada quien tiene sus propias competencias. Por supuesto, mientras no actuara la Fiscalía General de la República, el Poder, la Asamblea Nacional, simple y llanamente se mantuvo alejada de esta decisión. Él, como tal, el Tribunal Supremo de Justicia se vio de manos atadas porque no habían acusadores. En ese sentido, los fiscales no actuaban por instrucciones del Fiscal General de la República. O sea, vamos simple y llanamente a establecer lo que le compete a cada quien. El poder plenipotenciario de la Asamblea Nacional Constituyente puede tomar decisiones a nivel de todos los poderes. A nivel Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Moral, Ciudadano Electoral, pues tiene absolutamente todos los poderes. Y, por supuesto, dentro de lo que es el proceso de desarrollo del país, también en la materia ejecutiva, también tendrá esas decisiones. Vamos a ingresar al universal.com. Cabello, no permitiremos que violentos vayan a elecciones de gobernadores. Durante la concentración del oficialismo en la Plaza Morelos, en apoyo a la Asamblea Nacional Constituyente, el constituyentista Diosdado Cabello aseguró que la Asamblea Nacional Constituyente podrá levantarles, sin ningún problema, la inmunidad parlamentaria a los diputados. Muchos sectores de la oposición han dicho que la Asamblea Nacional Constituyente busca destituir, en este caso, o eliminar de la política a quienes piensan diferente. ¿Usted qué piensa sobre esto? No es que piense... Cuando vemos declaraciones como la de Diosdado Cabello, que dice que podrá levantar a la Asamblea Nacional Constituyente, sin ningún problema, la inmunidad parlamentaria. Claro, es que hay mucha gente allí que de verdad no son cualquier diputado. Oye, no, no, no son diputados. Son malandros que están en la Asamblea Nacional y que realmente sabemos muy bien lo que han hecho, la responsabilidad que tienen en forma directa. Ahí tiene tú un Freddy Guevara. Oye, qué cosa tan absurda que una persona como este, simple y llanamente, que violenta, que va contra todas las normas jurídicas, que se cree que la inmunidad parlamentaria es para delinquir abiertamente, como él lo ha hecho, para llamar a la desobediencia civil, para ir al exterior y simplemente pedir invasiones en forma traicionera sobre su patria. Esto es un absurdo que esa persona esté allá y que todavía se crea con derecho de venir a pedirle a su pueblo o al pueblo de Venezuela, que lo trató como que no fuera su pueblo, que se le permita que vaya nuevamente a elecciones. Si fuésemos, simple y llanamente, a las normativas legales, sabemos muy bien que un delincuente de esa calaña, simple y llanamente, no puede tener ese derecho civil de ir, porque debe ser juzgado y debe ser sancionado. Y la Asamblea Nacional Constituyente, por supuesto, tiene esa potestad de tomar esas decisiones también. Es un poder plenipotenciario y yo estoy totalmente seguro que lo van a aplicar con la mayor de la justicia. Y esos delincuentes que están ahora en la Asamblea Nacional, pues por supuesto se les debe privar de esa opción que no les corresponde, porque simple y llanamente son apátridas, son personas violentas, son personas que han causado una cantidad de daños a su pueblo, hasta de muertes del pueblo. Eso no puede ser que se permita que nuevamente ese tipo de gente vayan a esos espacios políticos. Bien, nosotros vamos a hacer una pausa, en breve seguimos conversando con Iván Lugo, coordinador electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela en el Estado de Lara. Ya volvemos.